Hay varios que me dicen que mi voz no es real y cosas así Y me gusta aclarar este tipo de temas porque entiendo que mi voz no es tan común, ¿qué digamos? Así que la explicación Creo que la mayoría de los creadores tenemos un distinto tipo de voz a la hora de hacer videos ¿Por qué? Porque a la hora de elevar la voz para hacer videos, pues cambia un poquito Por ejemplo, este es mi tipo de voz cada vez que hago videos Porque pues así me sale al natural, además de que pues estoy elevando un poquito más la voz Pero si no la elevo, ¿así me sale mi voz? ¿Es normal? ¿Te imaginas hacer videos con ese tono de voz? Sería muy aburrido Por eso la tengo que elevar Por eso todo creador tiene que elevar su tono de voz para que le salga mejor y llame la atención en los videos Así funciona la cosa De hecho en los primeros videos de TikTok tengo la voz más bajita porque me daba pena que me escucharan y alzar la voz Incluso pudiera decir que mi voz cambió un poquito más Pero es que con el paso del tiempo al dedicarme a esto, pues te vas desarrollando, ¿no? Así que si se preguntan que mi voz es real, sí, sí es real No es fingida ni nada, si acaso cabe un poquito nada más con la tonalidad de voz y ya Y pues no más eso Hasta aquí mi reporte, Joaquín